¿Qué es el mundo 3D? Desde el momento que yo me dedico 100% al 3D, veo el mundo totalmente diferente. Observo detalles, como pueden ser la iluminación, puede ser alguna textura, la manera en la que se comporta la naturaleza. Y trato de imaginar cómo yo puedo replicar esto digitalmente. En el momento en que yo trabajo, como puedo reprimir la historia histérica del mundo 3D, Absolutamente todo, porque mi estudio es de una persona. Así que yo envío correos, hago las reuniones con los clientes, mando cotizaciones, hago las revisiones de los renders, las entregas, etc. Llega un punto en el que sí tengo bastante volumen de trabajo y sí me llegó a abrumar. Cuando esto sucede, trato de darme unos breaks, unos tiempos libres, porque creo que hay que darle valor al tiempo libre. Y es aquí cuando yo trato de ir a alguna cafetería, me gusta ver un atardecer con mi cafecito. Lo que más me encanta es ir a la playa. Me fascina sentir el sol en la cara, la brisa del mar, las olas que van y vienen, el sonido de las aves. Son cosas que me llenan y me hacen reflexionar y a lo mejor poder resolver algún problema que yo pudiera tener en el día a día. Son cosas que me llaman sus propongan. Son cosas que me llevan, los pies del mar. A mí me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, la amo demasiado y siempre han estado presentes, la verdad es que siempre me apoyan en todas mis ideas locas, pero todas. Y de hecho mi madre fue la que, bueno en un principio me quiso meter a clases de piano, pero la realidad es que no nací para eso, soy muy mala. Entonces lo que ella hizo fue meterme a clases de artes plásticas, originalmente eran clases, pero posteriormente hicieron el proyecto de carrera de artes plásticas y fue aquí cuando entré junto con mis compañeros e hicimos seis años de carrera. Aquí vimos todas las disciplinas que podían haber, dibujo, pintura, modelado, escultura, grabado, serigrafía, entre muchas otras. Y también vimos muchísimas técnicas, posteriormente a esto terminé en 2003 y al año siguiente entré a la carrera de arquitectura. Ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas. En 2020, cuando empezó la pandemia, todos entramos en cuarentena y el mundo se paralizó. En este punto yo estuve aproximadamente tres meses sin trabajo y fui aquí cuando le escribí a mi amigo Mario Rocha y le pregunté qué hacía. Me dijo que estaba haciendo el render de un coche que era para un challenge de Fabio Palveli y era ponerle materiales al coche y hacer un render. Yo no lo entendí, pero se me hizo interesante porque podía hacer lo que yo quiera. Eran las diez de la noche y había que entregar a las diez de la mañana. Aquí fue cuando empezó mi amor por entregar cerca de los deadlines. El día siguiente fue el streaming y me conecté para ver todos los trabajos y fue cuando me maravillé porque eran trabajos muy buenos. O sea, estaban increíbles. La verdad, la calidad era buenísima. Y fue cuando dije, quiero llegar a este nivel o al menos acercarme lo más que pueda. Y fue que continué participando en estos challenges. Y me quedaba viendo los streamings porque daban feedbacks de los trabajos. Entonces, de ahí aprendí bastantes cosas. El seguir participando me dejó poder practicar mucho y poder salirme como de mi zona de confort. Aprendí técnicas nuevas, trucos nuevos. Y creo que este sería un consejo si estás comenzando o si tienes el interés por participar, hazlo. Porque el hacer cosas que cotidianamente no sueles hacer te permite conocer nuevas cosas y crecer como artista. No tengo una forma de hacer las cosas. Creo que la palabra random sería mi palabra, lo que me define. Tengo varias formas de abordar un proyecto. Pero creo que las que normalmente suelo usar serían referencias. Buscar alguna referencia que me guste. Puede ser alguna portada de un video, puede ser la portada de alguna película, alguna ilustración. Algo que a mí me llame la atención, que me guste. O en ocasiones suelo hacer como una lluvia de ideas y a partir de esto hacer un resumen y una conclusión. Y partir de eso para realizar mi trabajo. Otra forma que yo suelo usar es que tengo la idea en la cabeza y suelo plasmar con trazos muy burdos en papel para poder definir la composición y el encuadre. Y entonces ya en la computadora empiezo a definir elementos de mi escena o paleta de colores o si alguna luz me hace falta, le agrego y voy trabajando sobre ello. Si estás comenzando, un consejo que te puedo dar sería buscar alguna referencia de una fotografía, por ejemplo. Y tratar de replicar esta fotografía en 3D. Porque de esta manera tú puedes observar cómo se comporta la luz, las texturas, los reflejos en la vida real y poderlo trasladar al 3D. Realmente no hay una razón por la que yo comencé a hacer mis trabajos personales. Honestamente es 100% por amor al arte. Pero con el paso del tiempo me di cuenta de que mi trabajo podía servir de inspiración para otras personas que a lo mejor iban comenzando o que tenían curiosidad al respecto. De la misma manera en la que yo me inspiré en otros artistas de la comunidad que admiro, que sigo admirando. Entonces creo que el poder nos inspirar mutuamente, el poder nos ayudar va a ocasionar que como comunidad crezcamos y seamos mejores cada día. Gracias por ver el video.